La noche, iniciando labores, venga Aquí en el Aragón, Chicago y Linoise Bienvenidos todos, bienvenidos Pianito, pianito, pianito Bonito eres pianito mi ingeniero Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, tú eres mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, tú eres mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte en corazón Quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte el corazón, quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón ¡Baga ritmo! ¡Ritmo! ¡Eh! 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 Vaya periodito Dice, pianito sabroso, pianito sabroso Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque te eres para mí, te es mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque te eres para mí, te es mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Yo quiero abrazarte corazón, quiero abrazarte corazón CC por Antarctica Films Argentina